La primera dama Nadine Heredia destacó la importancia de la agricultura familiar para garantizar la seguridad alimentaria. Hizo estas declaraciones luego de participar en el cuarto festival de camélidos peruanos, donde acompañó a autoridades del Ejecutivo que se comprometieron a ayudar a los criadores. Hubo demostración de esquila y se premió a los mejores ejemplares de llama y alpaca. Más de 300 criadores de estos camélidos se reunieron en el distrito de Kunturkanki. Ellos pidieron capacitación y asistencia técnica para lograr el mejoramiento genético de sus animales. Nosotros estamos desarrollando una serie de actividades que van a mejorar la calidad de los pastos, que son un importante insumo para esta ganadería camélida. Estamos, por ejemplo, haciendo trabajos con Agro Rural. Es un programa del Minagri que hace manejo de praderas y hace también manejo de pastos cultivados. Pero además, con la finalidad de lograr mejores mercados, el Ministerio de Producción invertirá un millón y medio de soles en el Centro de Innovación Tecnológica Textil Camélidos. Los centros de innovación tecnológica nos permiten transferir tecnología a toda la cadena de un determinado sector. Tenemos sites en madera, sites en calzado y ahora vamos a tener un site textil camélido, que nos va a permitir trabajar desde el productor hasta el que produce la fibra, la hilandería y los productos finales. Estos animales son prácticamente el único ingreso de los habitantes de Kunturkanki en la provincia cusqueña de Cancas, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las heladas dificultan la agricultura. También tenemos la construcción de cobertizos, cobertizos tan importantes para poder enfrentar al problema que nos decía hace un momento en la pregunta. ¿Qué se hace cuando los camelios se enfrentan, por ejemplo, a la época de heladas, la época de frío? Dentro de poco estamos nosotros empezando una obra de riego, es la obra de riego como parte del programa Mi Riego, denominado de Pucacancha, es un centro poblado, Pucacancha, que debe servir para luego jalar obras de más bien de riego por aspersión, para el manejo de pastos. Todos se dieron cita en el cuarto festival de camélidos peruanos, a donde también llegó la esposa del presidente Ollanta Humala. En este año no solamente estamos poniendo énfasis en la agricultura familiar, sino también en el merecido esfuerzo que ustedes hacen por la seguridad alimentaria de nuestro país y de nuestros niños. Por eso estamos aquí, para decirles que vamos a seguir trabajando por ustedes. Los viceministros y la primera dama participaron en la premiación de los mejores ejemplares de esta provincia cusqueña. Por su preciada fibra. Con la cámara de Felipe Herrera y la asistencia de Lisset Branui, desde Cunturcán, Quicuzco, Eduard Alegría, TV Perú Noticias.